Cabrón, él no es mal, Brian Mayer, para vos, la musical, para él no es una, jejeje. Bambani baby, cómo explicarte que te quieres conmigo, si me haces daño como el coronavirus. Aunque no creas, verás como te olvido, prefiero quedarme solo aquí en Nibiru, cómo explicarte que te quieres conmigo, si me haces daño como el coronavirus. Aunque no creas, verás como te olvido, prefiero quedarme solo aquí en Nibiru. Los sentimientos lo maté, por culpa de lo que hiciste, por eso fue que rechacé, todos los mensajes detecto, ya tú sabías que es lo nuestro. Ah, no iba a llegar muy lejos por mi presupuesto, fui yo, que contigo me olvidaba del resto, ahora me toca irme muy lejos de tu apartamento. Tengo como carajo, teniendo a lo nuestro, ahora me siento perdido y ahora me encuentro. Cómo explicarte que te quieres conmigo, si me haces daño como el coronavirus. Aunque no creas, verás como te olvido, prefiero quedarme solo aquí en Nibiru. Tengo como explicarte que te quieres conmigo, si me haces daño como el coronavirus. Aunque no creas, verás como te olvido, prefiero quedarme solo aquí en Nibiru. Yeah, yeah, ella es calladita, te hace daño así de bonita. Eh, ella no me necesita, pero por ahorita. Eh, eh, y tú la verás como ella se pone, no le gusta que mi nombre mencione, tú eres la dueña de mis decisiones. Pero te puedes joder, tú me tenés ahora sin cajones. Cómo explicarte que te quieres conmigo, si me haces daño como el coronavirus. Aunque no creas, verás como te olvido, prefiero quedarme solo aquí en Nibiru. Tengo como explicarte que te quieres conmigo, si me haces daño como el coronavirus. Aunque no creas, verás como te olvido, prefiero quedarme solo aquí en Nibiru. Yeah, yeah. Kalau nécessita anyway, en Nibiru. ¿Sabes qué usted cree que va a pasar? Lo que probaron el trap Ya ella está Sabes, tiene su vida Está en una nueva vida, ¿me entiendes? No, no te responde los mensajes